Con Manuel fueron encuentros de breve tiempo e intensidad porque cuando yo era chiquitón, muy poco pero luego, los veranos por ejemplo luego la llegada a Buenos Aires y ahí estuvimos un tiempito donde vi sus inicios en arquitectura, en filosofía donde viví eso, en sus idiomas, luego su viaje, luego las cartas o al cine Cuando Manuel se asume homosexual, ¿cómo fue? Si se los contó a ustedes Mira, siempre fue un... Digamos, lo que primó en la familia fue una libertad Entonces no hizo falta especificar o asumir roles de manera dramática ¿Y cómo ve usted la homosexualidad en la obra de Manuel? Mira, yo veo como un hecho natural Se le ha dado tanta rosca hoy día que es como una problemática Yo un poco veo que estar sobre el asunto es justamente un fascismo interno Cuando surge cuando veo cosas normales, naturales me parece muy bien porque el amor es uno solo, es amor Ahora, de golpe yo veo parejas que son un desastre Absoluto, me da mucha vergüenza ¿Homosexuales o heterosexuales? Exactamente Unos u otros ¿Y la ley de matrimonio igualitario, cómo le llega a usted? Porque es como la conquista... Es que para mí es una estupidez Tanto Porque la generalizo Para mí es una estupidez Tanto el matrimonio heterosexual como homosexual Son herramientas ridículas que participa la gente por la unión profunda hasta en otro lado ¿Y sus padres cómo lo vivieron a esto? Te vuelvo a decir con la normalidad de un caso normal Ojo, dentro de... O sea, es una familia íncita en un medio opresivo machista pli, pli, pli y todos los aditivos que quieran pero si hay libertad interior ¿Cómo fue la génesis de eso? O esa maravilla no lo sé ¡Suscríbete al canal!